Bueno, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre EEG. Para esta ocasión vamos a utilizar unos datos que salieron del laboratorio de un equipo que se llama AntEgo. Es muy importante hacer aquí una pequeña acotación. Dependiendo de cada laboratorio van a existir diferentes extensiones de archivo. AntEgo, antes llamado NeuroScan, exporta los archivos de EEG en formato CNT. Dependiendo de la versión, antes NeuroScan también los exportaba en CNT. Y ahora los exporta, pero digamos que en una nueva versión de CNT. Es muy importante hacer esta claridad porque dependiendo de uno u otro archivo vamos a necesitar una extensión específica para poder leer el archivo. Es muy importante también tener en cuenta que si no tenemos la extensión y los archivos están en CNT no vamos a poder abrir el archivo. ¿Listo? Es muy importante hacer esta salvedad. Necesitamos sí o sí la extensión que es proporcionada por AntEgo. Ahora bien, por otra parte vamos a hacer este pequeño ejercicio de preprocesamiento de datos con el software de EEG Lab. Ese software lo pueden descargar desde la página web de EEG Lab. Buscan EEG Lab.org en Google, hacen el descargo del archivo, es un .zip. Lo descomprimen y sencillamente yo lo que hago es que adiciono el pad de la carpeta aquí de manera manual a mi MATLAB. ¿Listo? Y básicamente ya está. Estoy dentro de mi carpeta de procesamiento de datos. Voy aquí a dar EEG Lab. Se me va a automáticamente abrir la interfaz de EEG Lab. Y para poder hacer uso de las extensiones, nos vamos a ir aquí a Manage EEG Lab Extensions. Y vamos a instalar dos. NeuroScanio. ¿Sí? Y vamos a instalar Ant e Import. Esas son las dos extensiones que van a permitir, bien sea, importar archivos antiguos de NeuroScan en .CNT o archivos modernos también de antigo en .CNT. ¿Listo? Yo ya los tengo instalados, pero aquí no los tengo que volver a instalar. Siendo así, puedo ir a Import Data. ¿Sí? Y aquí este es el archivo nuevo, la versión moderna de CNT y la versión antigua de CNT. Voy a probar la versión moderna, ¿sí? Que es esta. Yo le puse ahí eProof32 porque es sencillamente para identificar cuál es cuál, porque realmente si no le pongo nada, pues ambos archivos quedarían como CNT y pues no podría saber cuál es la versión moderna y cuál sería la versión vieja. Es muy importante que al momento de exportar identifiquemos cómo exportamos porque, pues, si no, esto nos va a dar algunos dolores de cabeza. Vamos a Importar. Aquí le damos por default OK. Y listo. Aquí nos pide que le pongamos un nombre a la base de datos. Listo. Aquí ya está la base de datos. Aquí hay una información acerca de la misma base de datos. Voy aquí a adicionarle las locaciones de los canales. Aquí se me abre esta y sencillamente le doy Lockup Locks. Y le doy OK. Esto lo podría dibujar en 2D o 3D. Vamos a dibujarlo en 3D para que se vea más bonito. Aquí de hecho ya me muestra la locación de las, de los diferentes canales o electrones. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Listo? Perfecto. Ya lo tenemos ahí con las locaciones. Y bueno, pues ya podríamos perfectamente dibujar los... Aquí ya tenemos, esto es el archivo bruto. ¿Sí? No tiene ningún tipo de preprocesamiento. Es el archivo tal cual como sale. Entonces, vamos a irnos aquí, aquí en Nici Lab. Le van a dar todo, toda la descripción de cómo hacer el preprocesamiento. ¿Sí? Básicamente me voy a basar en este flujo grama que además creo que está bastante claro. Vamos a importar los datos que ya hicimos. Luego sigue, disminuir o bajarle el sample, es decir, el sample rate. Hacer un filtro, que puede ser un filtro de pasabanda. Remover la línea, es decir, el power line, que puede ser de 60... O sea, la frecuencia de la energía que viene en 50 o 60 Hz, dependiendo del país. Entonces, detectamos y rechazamos canales, re-referenciamos, extraemos las épocas, revisamos los datos y pues miramos qué épocas realmente nos sirven y cuáles no. Hacemos una descomposición de ICA, Independent Component Analysis. Seleccionamos aquellos que realmente puedan ser los de interés, es decir, aquellos componentes que sean relacionados con actividad cerebral. Vamos a tener muchos. Vamos a tener componentes de actividad ocular, actividad respiratoria, actividad cardíaca, movimiento, ruido. Así que, pues bueno, hay una gran cantidad de componentes que realmente son ruido y no los necesitamos. Y bueno, hacemos un ajuste y salvamos los datos. ¿Listo? Vamos a intentar hacer los primeros pasos. Tal vez no alcancemos a hacer todos, pero sí al menos los primeros pasos de esto. Entonces vamos a hacer, vamos a cambiar el sample rate. Aquí sencillamente vamos a pasar de 1000. Vamos a, para poder hacer este pequeño ejercicio, vamos a hacerlo a 256. Podemos dejarlo en 512, solamente que se va a amarrar un poquito más. Sencillamente para cuestiones didácticas lo vamos a dejar en 256. Listo. Nuevamente en cada paso, se, me va a decir que renombre el archivo. Entonces, si quieren, yo puedo. Vamos a abrir aquí un archivito, un segundo. Le voy a poner aquí dfr, es igual a sample. Vamos a dejarlo aquí. Ok. Ok. Listo. Ya se disminuye bastante esto. Vamos ahora a hacer esto de, del filtro, del high pass filter. Aquí lo podemos hacer con tools y filter. Podemos hacer un filtro básico. De 0.1. Para poder ver, de hecho, el efecto de la banda de 60 Hz, lo vamos a poner en, vamos a poner en 100. ¿Vale? Dependiendo, obviamente, del análisis, esto puede ir hasta 40, 30 en algunos casos. Es muy importante revisar un poco la literatura y seguir un poco los lineamientos de la literatura en este caso. Voy a poner 100 porque quiero ver un poco, que puedan ver el efecto de la banda de 60 Hz. Este, básicamente, es como se va a realizar. Y vamos a poner acá, fill. Entonces, aquí, esto lo hago sencillamente para tener un record de qué significa cada dataset. Aquí, ya está. Ya está. Ok. Ya está. Esto ya lo necesito. Ya he hecho esto. Vamos ahora a remover la línea. ¿Sí? Para eso hay varias opciones que vienen en plugins o extensiones de EG. Puede ser esta extensión que se llama vamos a poner acá line esta extensión que se llama clean line y esta extensión prep pop line. Ambas extensiones nos sirven para poder hacer justamente retirar esa frecuencia que, pues, obviamente, está asociada al power line, a la línea de poder de la energía. Listo. Yo ya las tengo instaladas y están instaladas aquí en esta sección. Entonces, sencillamente, vamos a ir a tools. Perdón. ¿Y cuál de las dos? Bueno, aquí vienen un poco los gustos. Esta parece que es muy muy ruda, por decirlo así. Me gusta usar esta, aunque necesitamos la capacidad de procesamiento de paralelo de MATLAB. Si no lo tienes, pues, puedes irte por la otra. Aquí ya está seteada en la frecuencia de 60 Hz. Así que lo vamos a dejar por default. Y sencillamente nos vamos a ir así. ¿Vale? Vamos a ver OK. Aquí se nos abre esta ventana. ¿Sí? A ver, se nos abre esa ventana. Ta, ta, ta. y aquí comenzó el procesamiento en paralelo. Necesitamos tener el toolbox de paralelo de MATLAB para poder hacer este proceso. Si no lo tenemos, pues, básicamente, tendríamos que utilizar otro algoritmo. ¿Sí? Recordar que ese toolbox no viene incluido dentro de MATLAB por default por default. Tiene un toolbox adicional. ¿Listo? Bueno, vamos aquí. Él va a generar una diversidad de figuras, gráficas. no necesitamos cerrarlas en este momento. Ahí ya está. Y nos pide que guardemos. ¿Sí? Vamos a guardar, vamos a ponerle aquí otro nombre. Ta, ta, ta. listo. Y aquí vamos a decir clean line with prep pipeline creo que ya no me acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, más o menos así. Listo. Esto solamente es una cuestión de seguimiento. Ok. Listo. Está guardando. Perfecto. Vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ya vamos. Muy bien. Ya hemos hecho esto. Ya vamos al cuarto paso. Oh. Bueno. Necesitamos mirar los canales. Ok. Recordemos que cuando estamos haciendo EG existen múltiples razones por las cuales un canal no está registrando de manera correcta la actividad eléctrica cerebral. Una opción es que no está haciendo un buen contacto porque no tiene buen gel porque hay mucho pelo hay grasa lo cual afecta la dependencia y por ende afecta el registro. Otra de las causas es que el mismo electrodo se encuentra en mal estado y también genere obviamente pues algún tipo de alteración en el registro que básicamente el sujeto de pronto se esté moviendo la cabeza y a pesar de que le decimos que no lo haga pues obviamente es casi que imposible tenerse absolutamente quieto pues en algunas cosas es posible que ese canal comience a tener algún problema con los movimientos si estamos usando de pronto cascos de audífonos o estamos usando otro tipo de cosas pues también puede generar entonces tenemos muchas razones para poder tener canales que pues no están haciendo bien su trabajo entonces podemos básicamente habría diferentes metodologías sí o sí tenemos que saber cuáles son los que están generando o cuáles son los que nos están generando mucho ruido y bien podríamos desecharlos o removerlos que es lo mismo o podríamos que una vez que sabemos que ese canal está generando mucho ruido podremos interpolarlo con canales cercanos depende un poco de tu interés a nivel también teórico obviamente hay que tener en cuenta que también hay que tener algunos criterios o sea si tengo muchos canales cercanos y todos están registrando mal bueno pues también habría que mirar si de pronto ese sujeto en su totalidad habría que rechazarlo entonces esos son digamos que algunos de los debates que se hacen a veces dentro de los laboratorios así que pues es muy importante tener algunos límites cómo llegas a los límites revisando la literatura revisando un poco cómo también es dentro de tu laboratorio no es lo mismo el laboratorio del sitio A el sitio B porque en últimas hay una gran cantidad de factores asociados el tipo de gel cómo se hace y a pesar de que tenemos una gran cantidad de estandarizaciones en últimas también hay particularidades de cada laboratorio vamos a ver los los registros sencillamente para verlos y vemos cómo de hecho se ha quitado una gran cantidad de ruido vemos que hay algunos canales fíjense este canal está fatal este canal está fatal hay otros canales que están muy mal vamos aquí a hacerles stack esto porque me va a permitir también a veces cuando hacemos stack y vemos que hay algún gráfico que sube de manera muy significativa sobre los otros pues muy posiblemente sea un canal que no esté haciendo las cosas como es aquí aquí vemos algunos canales que justamente se tienden a distanciar como el promedio los canales por ejemplo este es canal esto todo lo que sucede realmente no está haciendo lo que lo que toque muy posiblemente esté mal engelado o que no haya hecho contacto aquí también vemos los triggers están muy bien los triggers ok bueno como como sabemos bueno hay diferentes opciones que podemos hacer bueno podemos sacar un espectro de canales o sea dejar todo esto por default bueno podríamos poner acá hasta 80 ok bueno ups aquí vemos ya bueno entonces aquí vemos ya ya aquí comenzamos a ver varias cosas no vemos que hay hay un canal que realmente hace cosas que no lo esperábamos este este comportamiento es canal está horrible y este también está horrible este azul está horrible posiblemente esos dos canales yo cliqueo encima de él canal 31 y el 26 yo podía plotear a ver cuál es ese aquí aquí lo vemos vamos a ver 31 a ver a ver y 26 aquí tengo el 26 es este que lástima que sea este bueno es este está muy mal y 31 es este estos dos canales son los que básicamente tendríamos que eliminar vamos a ver este el 14 es este 7 ok y estos también están ahí bastante bastante vean vean cómo es el efecto de la línea de 60 si bien ya la hemos disminuido porque ya hicimos digamos que intentamos retirar eso cuando haces clean line esto queda muchísimo más plano si en prep pipeline no se genera tanto ese efecto esto pero bueno bueno ok tenemos que una opción podría ser entonces vamos a hacer por fines didácticos sencillamente esos canales los vamos a sacar los vamos a sacar vamos a select select data aquí en select data puedes seleccionar diferentes canales y vamos a un segundito vamos aquí dijimos que era a ver otra vez perdón se me olvidé de cuáles eran los que había dicho aquí creo que los tengo además ya entonces tenemos pz pz aquí está tenemos tenemos este también este también ay perdón tenemos este que es o2 tenemos este y tenemos t7 se me pasó y acá decimos remover ok remover los canales entonces vamos a remove voy a guardarlo y voy a poner aquí que remove en orden 14 26 31 es muy importante recordar esta información ok ya lo remove voy a intentar nuevamente hacer esto efectivamente que lo haya removido efectivamente ya lo remove vale muy bien muy bien hay otros canales que podría también remover pero bueno ya removí como los los grandes que estaban generando muchísimo ruido si a la final están registrando más ruido que señal así que pues bueno muy bien muy muy bien vamos a volvernos aquí a nuestro video tutorial vamos a referenciar vamos a referenciar y referenciamos los datos hay diferentes formas de referenciar podríamos referenciar a mastoides es una de las prácticas habituales sin embargo en este caso me acuerdo muy bien que un electrodo de mastoides no estaba funcionando bien así que vamos a referenciar al promedio aquí podemos excluir algunos canales que es lo que vamos a hacer pues no necesitamos referenciar el canal de electrografía solamente pues los canales de eje que vamos por ello y aquí referenciamos y aquí otra vez en mis si vamos aquí ref to average ok listo ok listo ya tenemos referencia vamos a ir a mirar nuestros datos ok aquí ya tenemos seguimos teniendo ruido en algunos pero bueno ya con estos nos podemos apañar ok listo ya referenciamos y acá dice que vamos a extraer las épocas las épocas es básicamente esas sitios de análisis depende de si estás interesado en potenciales tempranos tardíos como vas a seleccionar épocas también es muy importante basarse en los triggers ok para seleccionar las épocas justamente nos vamos a ir a los triggers ok entonces dependiendo del trigger aquí aquí también podemos hacer cosas como ok voy a seleccionar cada vez que el sujeto veía el estímulo x y su respuesta era correcta en este caso tendríamos que saber no solamente el trigger sino también la información conductual como le fue por ahora solamente vamos a seleccionar por el estímulo sin tener en cuenta si la respuesta era correcta o incorrecta es muy importante que digamos que en la vida real si tengamos en cuenta eso vale porque pues obviamente pues vamos a tener que hacer algunos ajustes extras o sea no es lo mismo el potencial evocado cuando se hacía la conducta de manera correcta que cuando se hacía de manera incorrecta en nuestro caso pues básicamente la tarea muy muy sencilla así que no hay muchas respuestas incorrectas pero hay que tener cuidado de pues tender a generalizar vale entonces aquí vamos a extraer las épocas si y entonces acá como yo sé cuáles son las épocas de mi estudio si las épocas son 1, 3 y 5 si o sea hacen referencia al mismo estímulo pero con diferente jitter si entonces los voy a seleccionar si 3 y 5 y le doy ok y aquí es muy importante revisar fíjense que dice límites de la época si es muy importante tener en cuenta cuánto duraba tu experimento en términos de cuando el sujeto ve el estímulo si cuánto tiempo demora en oprimir y ver el siguiente estímulo aquí por default da menos 1 y 2 si yo lo voy a dejar en menos 1 y 1 si podría poner 0.5 y 1 pero depende de su tarea si es muy importante hacer este razonamiento significa que mi ventana de tiempo si va a ser el momento 0 es el trigger y me va a volver un segundo si eso va a formar mi línea base y luego va a ser un segundo hacia adelante si entonces es muy importante tener en cuenta esto y dependerá de su experimento esto no es igual para todos hay obviamente algunos experimentos estándar pero pues bueno depende obviamente nuevamente de su experimento ok aquí ya están las épocas si yo voy a y nuevamente si aquí dentro de mi bloquito tonto de notas voy a poner de menos 1 a 1 ok listo listo ahora algo muy importante él te va a preguntar ok de esa ventana si cuál va a ser tu línea base si eh aquí es importante ver exactamente qué es lo que consideras línea base la literatura va desde 500 o sea de menos 500 a menos 1000 si eh depende un poco de o sea la línea base es justamente lo que pasa antes de ver el estímulo entonces también hay que pensar qué es lo que está sucediendo antes de ver ese estímulo no qué es lo que está viendo el sujeto qué es lo que está haciendo el sujeto frente a la pantalla es importante que hagan una buena selección porque pues solamente es la línea base sobre la cual pues digamos que se establecen justamente los potenciales relacionados a eventos que van a pasar desde el punto cero en adelante en este caso el sujeto como es una tarea go no go sencillamente antes de ver eso también hay un espacio en blanco entonces lo vamos a dejar en 1000 podríamos dejarlo en menos podríamos dejarlo en 500 si y aún así funcionaría pero básicamente porque así es mi experimento aquí dice press cancel if you don't want to remove the baseline fíjense que en este momento una vez que seleccionaste las épocas el de manera inmediata saca el siguiente la siguiente interfaz gráfica que es la remoción de la línea base si no lo quieres hacerle das cancel y solamente te habrás quedado con la extracción de las épocas sin hacer remoción de línea base ¿listo? te voy a decir en qué canales ¿sí? o tipos de canales ¿sí? yo los quiero en todos solamente voy a seleccionar y oje no me interesa y le voy a dar ok y época y voy a poner línea base baseline para seguir aquí e igual unos 500 a 0 ¿ok? ok y a este momento ya se removeron las épocas y fíjense que ya acá me aparecen las épocas ¿listo? las épocas luego tendríamos que rechazar esto lo podemos hacer lo podemos hacer de múltiples maneras rechazar los datos que son ruidosos que lo podemos hacer así con este ok aquí ya están las épocas ¿sí? y voy a rechazar este este trabajo requiere de bastante paciencia y a ver si nos tenemos que volver nos devolvemos porque pues igual o por ejemplo acá vemos que puede haber bastante ruido que hay movimientos de blinks bueno acá si ya no hay movimientos de blinks o algo más y bueno que es lo importante paciencia entrenamiento ¿sí? y vamos a update ok esto acá ops perdón ¿dónde está mi? chila acá bueno ¿qué podemos hacer ahora? bueno básicamente también podemos rechazar por las respuestas correctas un poco lo que les mencionaba ¿sí? y fíjense que ya acá él nos dice que podemos hacer el análisis de componentes independientes lo vamos a hacer entonces ¿dónde lo hacemos? ¿sí? pues la idea es hacer en tools ¿sí? decompose ¿sí? data by ICA ICA damos ok es importante tener en cuenta que depende del número de aquí vamos otra vez hacerlos todos vamos a hacerlos todos aquí esta vez y esto se va a demorar un poco ¿sí? entonces mientras se realiza ya ahorita volvemos ¿vale? entonces no se preocupen ya ahorita volvemos bueno ya terminó de procesar entonces ya tenemos los componentes independientes y lo que podemos hacer es podemos inspeccionarlos aquí inspeccionarlos vamos a inspeccionarlos es importante tener en cuenta que en este momento el número de componentes total es decir los componentes pretenden explicar de manera comprimida la varianza ahora la totalidad de los componentes pues obviamente es casi que la totalidad de los canales que ya tenemos filtrados sin embargo podríamos enfocarnos en los primeros 20 30 componentes aunque pues digamos que por posiciones educativas vamos a mostrarlos aquí todos se van a tener en cuenta que esto va a consumir bastante en su computadora y bueno yo ya los tengo clasificados ya les pasé una clasificación y aquí ya nos viene con la etiqueta en el caso de la primera vez cuando no les viene con la etiqueta es porque yo ya hice esta clasificación label components entonces por eso me sale la etiqueta vale entonces ustedes pueden inspeccionarlos y luego darle label components ahora vamos a mirar si por ejemplo esto nos dice que es el componente ocular vamos a aquí dar uno y con esto se me activa el espectro si es una frecuencia alrededor de unos 25 hertz listo aquí tenemos justamente el comportamiento tanto hacia el lado menos uno como hacia adelante recuerden que esta fue la época que seleccionamos ok y este es básicamente nuestro componente si te doy cuenta como como me como entreno si bien existen modelos estadísticos y hoy en día de inteligencia artificial para poder desechar o más bien para poder identificar los componentes asociados al ruido y con eso tratar de disminuir el ruido dentro de la señal global lo mejor es que te entrenes hay páginas dedicadas para eso para que te entrenes este por ejemplo sabemos muy bien aquí tenemos una una presencia importante y vemos que esto muy posicionante es debido justamente a movimientos oculares así que este es el típico que nosotros sacamos cuando estamos haciendo ever brilliant potential aquí vamos a tener otros aquí este también es el campo locular este es muy clásico este posiblemente sea un ruido muy similar a este perdón este saqué el 15 no el 8 este es algo muy importante la información está en este sentido así que el 8 es este vemos aquí unos comportamientos bastante extraños muy posiblemente es un electro que está fallando así que pues bueno que este también es una labor bastante tediosa si nos podemos apoyar de inteligencia artificial como les digo para etiquetar los componentes hoy en día el estándar de oro sigue siendo la clasificación manual si nuevamente pues las cosas varían de equipo en equipo laboratorio en laboratorio pero lo mejor es entrenarse para poder hacer este chequeo vamos entonces vamos aquí a remover los componentes y en este caso si yo tuviera los componentes le doy ok si no yo lo que puedo hacer es etiquetar cuáles componentes son artefactos si entonces aquí básicamente puedo seleccionarlo y también puedo hacerlo es otra forma de hacerlo que más otras formas existen y bueno hay otras formas también un poco más en versión extendida vamos a revisarlos vamos a sencillamente escribirlos dentro de nuestro super y potente bloque de notas entonces aquí estamos con laica vamos a ver vamos a decir que el 1 sabemos que no nos gusta el 4 el 7 el 8 7 nervioso este no vamos a ver el 17 el 24 aquí avanzamos obviamente la variante explicada es mucho menor ok voy a tratar de quitar los que son más más ruidosos el 52 es el mismo el 57 bueno eso ya ya explica mucho menos varianza así que su impacto estos últimos su impacto va a ser mucho menor bueno entonces vamos a proceder remover los componentes esto habría que hacerlo para cada sujeto ok en ese momento ya podemos dibujar los event related potential darle a aceptar vamos a darle a aceptar para que nos ponen with ICA y este sería ya nuestra base de datos ok vamos a hacer esto muy bien y bueno ya ya estamos muy cerca ya estamos muy cerca podemos hacer este ajuste lo vamos a obviar simplemente por nuevamente para que vean un poco como son los 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 event related y potencial ya tenemos ya casi todo para poder hacer estos componentes no perdón este no es un segundito los mapas ¿cuál fue el que hice? si es este si no es el componente vamos a poner este bueno aquí ya tendríamos algunos comportamientos de los principales componentes y comenzamos a ver que aquí es posible que tengamos en algunos componentes lo que parecería vemos ahí un 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 n y un p vamos a ver vamos bien vamos bien entonces vamos a ver aquí justamente creo que este vamos a hacer este que es vamos a dibujar los potenciales sobre un cerebrito este no me gusta porque se me hizo entonces ¿qué pasó? bueno no no así listo entonces bueno aquí ya tenemos algunos más o menos aquí en en este en fz fcz deberíamos ver algunos componentes aquí vemos un componente interesante vamos a ver en este aquí tenemos hacia abajo ok va bien y es que justamente nosotros el p300 deberíamos obtenerlo en estas regiones donde más se observa pero justamente tuvimos si se acuerdan que aquí teníamos de hecho uno que nos tocó removerlo por excesivo a movimiento vamos a ver la representación de los otros aquí vemos lo que parece ser un potencial relacionado al p300 aquí también vamos a ver aquí aquí un poco así que bueno ya esto sería para un sujeto nuevamente vean un poco el comportamiento de este este mastoid sé que no está haciendo bien su trabajo entonces por eso se ve así no está haciendo bien su trabajo lamentablemente tuvimos varios inconvenientes en varios electrodos pero creo que un poco la idea está listo entonces pues bueno es básicamente como un procesamiento básico de de epochs obviamente se requiere muchísimo más nivel de profundidad pero con esto ya más o menos nos hacemos una idea de aspectos muy muy básicos es posible que dependiendo del laboratorio el orden del procesamiento también sea diferente no significa que podamos obviar algo es decir la idea de componentes independientes es una de las mejores técnicas y la que más aparece en la literatura para poder hacer para poder retirar los ruidos o retirar el efecto del ruido se recomienda mucho podemos hacer otras claro que sí es decir podemos utilizar otros algoritmos y es viable hacerlo sin embargo pues digamos que esta es como la versión más estándar que les puedo mostrar desde el lado de IG Lab aquí todavía nos falta hacer el ajuste de los dipolos pero bueno básicamente no quería que tampoco fuera tan largo el video y pues dar como el aspecto más básico bueno entonces eso era un poco todo por hoy hay muchísimas obviamente más opciones hay más extensiones así que pues bueno este es solamente como una forma así como muy de demo y espero que les sirva como de introducción para sus análisis de eje y pues lo mejor y lo que más recomiendo es seguir el tutorial de IG Lab y aquellos que también están subidos dentro de la página web de IG Lab muchísimas gracias y nos estamos viendo chau chau